Hace siete años, un grupo de biólogos emprendimos un trabajo de investigación en Bocas de Ceniza, en la desembocadura del río Magdalena, con el objetivo de conocer la situación que enfrentaban los tiburones en esa zona. Lo que tratamos fue de construir alternativas para que los pescadores migraran hacia la sostenibilidad. Y en ese ejercicio se desarrollaron varios emprendimientos y el que resultó más exitoso fue mi pescado. Encontramos que la iniciativa ideal era comercializar de manera que garantizáramos el comercio justo a los pescadores, que garantizáramos el uso sostenible de los recursos pesqueros, pero que además que los consumidores pudieran saber que son responsables de eso, o sea que se garantizara la trazabilidad de eso. Nos enteramos de la oportunidad que nos da el ministerio por internet, nos dimos cuenta de la convocatoria de Red 2.4.0 y nos pareció ideal para nosotros, porque no somos un emprendimiento muy joven, consideramos que lo que nos ofrecía esa convocatoria es justo lo que necesitábamos. Con esta plataforma tenemos la ventaja de poderlo vender mejor y van a conocer dónde lo estamos sacando, por qué va a ser mejor en el sentido que es más fresco, y así sucesivamente, pues la verdad es que en una parte vemos que la plataforma ha sido lo mejor para nosotros poder comercializar nuestro producto. Mi pescado me ha hecho cambiar la mentalidad, me ha hecho entender que tenemos que poner de nuestra parte para que el entorno viva de una forma mejor, sea más sostenible. Yo invito a toda la comunidad que nos esté viendo en este momento a que visiten mi pescado. Para visitar mi pescado solo tienen que digitar en internet y automáticamente nos encontrarán.